Muy buenas noches, con el permiso de la mesa directiva de quienes nos acompañan en este recinto y de quienes nos siguen a través de las redes sociales. Pero también saludo a todas las mujeres del Estado que están criando menores que muchas veces no están recibiendo una pensión alimentaria adecuada o que sus exparejas o padres de sus menores hijos las condicionan y violentan para darles lo que el juez establece y que lamentablemente esos agresores siguen teniendo derechos como lo es la patria protestar sobre sus menores hijos. Esta propuesta de reforma es en apoyo a todas ustedes. El 29 de mayo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 38 y 102 de la Constitución Federal en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias conocida como Ley 3 de 3 contra la violencia. Esta honorable decimoséptima legislatura hizo lo propio. Hoy en Quintana Roo, la persona que incumpla injustificadamente con sus obligaciones alimenticias por un periodo de 60 días se constituirá en deudor alimentario moroso y será inscrito con el orden del juez de lo familiar al registro de deudores alimentarios morosos. No obstante, esta inscripción si bien suspende derechos para quien incumple como lo son derechos para ocupar cargo, empleo o comisión de servicio público los derechos en cuanto a la patria potestad los mantiene vigentes en razón de lo dispuesto en el Código Civil. La Suprema Corte de Justicia resalta que la patria potestad tiene la función especialísima de garantizar el cumplimiento de los deberes de los padres mediante el ejercicio determinado de derechos sobre sus hijos y sus bienes. Esto con el objetivo de garantizar su bienestar. Por tanto, el incumplimiento de los deberes de los padres puede conducir a su pérdida o suspensión. Los códigos civiles y las leyes de la familia establecen los supuestos por los cuales se suspende o limita la patria potestad y estos supuestos pueden variar entre los diferentes estados de la República Mexicana. No obstante, en la legislación de Quintana Roo, específicamente en nuestro Código Civil, hay un vacío al respecto. Referido a lo anterior, destaco que toda vez que en el artículo 167 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, sí se señala la posibilidad de la suspensión en el supuesto de incumplimiento de alimentos. Mi propuesta es aparejar este dicho a los supuestos de suspensión de patria potestad a los deudores alimentarios. Recordemos que la patria potestad son los derechos y obligaciones que los padres tienen en relación a sus hijos, niños, niñas o adolescentes, así como en relación a sus bienes. En virtud de que la patria potestad, los padres tendrán respecto de sus hijos la representación legal y protección de los aspectos físico, psicológico, moral, social, de guarda y custodia y derecho de corrección. Entonces, esta responsabilidad debe suspenderse ante la falta del cumplimiento del derecho alimentario, que desde luego puede ser recuperable cuando compruebe ante la autoridad correspondiente el cumplimiento de la obligación de los últimos 12 meses, dejando una garantía anual. La importancia del cumplimiento de la pensión alimenticia, si bien debe haber suspensión para el deudor, como lo señala la Ley 3 de 3 contra la violencia, debe ir más allá, justamente velando por el interés superior de la infancia. Las niñas, niños y adolescentes de Quintana Roo merecen una vida libre de esta violencia económica, que los aqueja teniendo un progenitor que incumple con su derecho de dar alimentos, merecen vivir libremente de discriminación y que les garanticemos sus derechos como debe ser. Es cuanto. Gracias.